que tú eres grande, que tú eres fuerte, que para siempre Dios es tu misericordia y que tú eres el que reina y vive por los siglos de los siglos. Empieza a levantar tu voz, empieza a levantar tus manos y empieza a darle gracias a Dios y vamos a alabarle con todo nuestro corazón. Amén. Roberto. Amén. 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 Súdeme a alguien por ahí y dile, Cristo te ama, eso es. A ver, ¿cuántos quieren sonreírle al Señor esta mañana? No les oigo, ¿cuántos quieren sonreírle al Señor esta mañana? Ok, díganlo amigo, queremos ver, queremos ver a Jesucristo como Rey. Queremos ver, queremos ver a Jesucristo como Rey. ¡Ahora sí, con una sonrisa! Queremos a Cristo con la mar, con nuestra tarde levantar, que toda la gente pueda ver, que eres el camino de vos. Queremos a Cristo con la mar, con nuestra tarde levantar, que toda la gente pueda ver, que eres el camino de vos. Queremos ver, queremos ver a Jesucristo como Rey. Queremos ver, queremos ver a Jesucristo como Rey. Queremos a Cristo con la mar, con nuestra tarde levantar, que toda la gente pueda ver, que eres el camino al cielo. Queremos ver, queremos ver, queremos ver, queremos ver a Jesucristo como Rey. Queremos ver, queremos ver, queremos ver, queremos ver, queremos ver, queremos ver a Jesucristo como Rey. ¡Aleluya! 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 ... El rescato, un momento ahí, no sea libertad. Te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Con el corazón, eres Jesús. Somos para, es tu amor, es tu amor. Con el corazón, eres Jesús. Somos para, y fue tu cruz. La que me salvó, me rescató. Un momento ahí, no sea libertad. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Con una corona de espinas, te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinas, te hiciste rey por siempre. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. ¡Cielo de gloria! ¡Cielo de gloria! ¡Cielo de gloria! ¡Cielo de gloria! ¡A ti, Jesús! ¡Cielo de gloria! 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 ¡Cielo de gloria Señor gracias te damos por este día maravilloso que nos has regalado creemos Señor que tú eres el invitado especial el invitado de honor de esta mañana en esta reunión te damos el trono de nuestro corazón y te damos el trono de este lugar y declaramos Señor que este es tu día regocíjate Señor como nosotros lo regocijamos en tu presencia y que el esplendor de tu majestad de tu belleza llene esta casa, llene este lugar en el nombre de Jesús esa es nuestra oración el esplendor de hombre vestido en majestad la tierra de cristal la tierra de cristal la tierra de cristal en la tierra de cristal ¡Con gran regreso! ¡Con gran regreso! ¡Con gran regreso! ¡Canta de igualdad! Cualidad que es Dios, todas van a crear, van a crear, que es Dios. ¿Qué día a día Él está? Día a día Él está, el tiempo está en Él, principio y el fin, principio y el fin. La dignidad de Dios, el Padre con Espíritu, poder hoy el reyón, poder hoy el reyón. Cuán grande es Dios, cántale para grande es Dios, que todos lo crean, cuán grande es Dios. Con manos levantadas a Él, tu nombre sobre todo, tu nombre sobre todo es, que el Espíritu le alabas. Y ni servirá, ni servirá, cuán grande es Dios. Ahora vamos a cantarlo en inglés, Alfred. Ahora vamos a cantar en inglés, Alfred. ¡Gracias por ver el reyón, por favor! ¡Gracias por ver el reyón, por favor! Amén. ¡Cuán grande es Dios y todos lograrán! ¡Cuán grande es Dios! ¡Cuán grande es Dios y todos lograrán! 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 Y toda su gloria, tan grande que eres Dios, y todo el mundo grande, y toda su gloria, tan grande que eres Dios. ¡Aleluya! ¡Hazte lo más fuerte! ¡Aleluya! ¡Cuán grande es Dios! Cuán grande es Dios, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, mi corazón entonará la canción. Cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, mi corazón entonará la canción. Cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, 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 cuán grande es Dios, cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, cuán grande es Dios. Cántaselo ahí, mereces la gloria. Mereces la gloria y la gloria, levantamos nuestras manos, el sol santo te espera. Mereces la gloria y la gloria, levantamos nuestras manos, el sol santo te espera. Altísimo, milagroso salvador, no hay nadie como tú. Altísimo, milagroso salvador, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Altísimo, milagroso salvador, no hay nadie como tú. Señor, no hay nadie como tú. Señor, no hay nadie como tú, yo quiero levantar a ti mis manos. Maravilloso Jesús, milagroso Señor. Señor, en este lugar de tu presencia. En este lugar de tu presencia, en este lugar de tu poder. Tantos creen en el Señor, creo en ti Jesús. Jesús, y en lo que harás en mí, si Señor creemos en ti, creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, en mí, en mí. En mí que reciba, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, preciosa Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, preciosa. Hijo de Dios, yo quiero levantar, yo quiero levantar a ti en mi santo, maravilloso Jesús, el hermoso Señor. Quiero ser el lugar de tu presencia, pensé en tu poder a los que estamos aquí, pero en ti eres tú y Él confiarás en mí. Pero en ti eres tú y Él confiarás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la gloria, recibe la gloria, recibe toda la gloria. ¡Gracias por ver! 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 mis amores son el Señor nuestro Señor Amén. 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 Que la bendición del Todopoderoso, el amor de Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo, sigan llenando este lugar. Padre, gracias nuevamente por habernos dado el regalo del cielo, nuestro Señor Jesucristo. Y gracias, Espíritu Santo, por haber llenado esta casa de la gloria de la presencia del Todopoderoso. Gracias por venir a glorificar al Padre y al Hijo, para que este lugar no vuelva a ser el mismo. Que nuestras vidas no vuelven a ser las mismas. En el nombre de Jesús. Les invito a que nos pongamos de pie. Y nos demos un abrazo de amor fraternal y le digamos a nuestro hermano y hermana en Cristo, que Dios te bendiga. Esta tierra no es la misma, el Señor está en medio de nosotros. Que Dios los bendiga. Amén. Amén. Gracias.